Vox ha respondido a Pablo Iglesias después de que el líder de Podemos, y vicepresidente segundo del gobierno calificara de impresionante el ejemplo de los mila que va explantando cara al racismo institucional. Estas palabras del líder de Podemos se producen después de que Rustem Seskev, un agente de policía de Wisconsin, disparara siete veces por la espalda a Jacob Blake, un hombre negro que salía de su vehículo. El fiscal ha confirmado que Jason Blake llevaba un cuchillo en el vehículo, pero ninguna otra arma. Su muerte ha causado nuevos disturbios en Estados Unidos, el tuit de Pablo Iglesias ha sido respondido por Vox, que no ha podido callarse al ver al dirigente comunista hablar de multiculturalismo cuando él se ha marchado de Vallecas para vivir en una urbanización segura a las afueras de Madrid. Lo dijo uno que se va de un barrio multicultural para irse a vivir a una mansión con seguridad las 24 horas del día, ha respondido Vox. Todos los progresos son iguales. Huyen de los problemas que ellos mismos generan, y condenan a los españoles humildes a sufrir las consecuencias.